Y tuve la dicha de alcanzar el cielo, tu aliento de nardo, tu aliento de nardo, logré, logré disfrutar. Con mi canto tan sublime, hoy te lo voy a decir, que te quiero, que te quiero tanto, tanto, que sin ti, que sin ti no, no sé vivir. Que eres tú por lo que sufro y no quieres entender, que en la vida me haces falta. Ten clemencia, ten clemencia, oh mujer. Tú decides lo que hago, porque yo, porque yo no mando en mí. Yo todito te lo he dado, sin saber, sin saber ya, ya soy de ti. Tú decides lo que hago, ya te di mi explicación. Tú sabrás si le haces caso a este pobre, a este pobre corazón. Tú me tienes en tus manos, ya te di mi explicación. Tú sabrás si haces caso a este, a este pobre, pobre corazón. Buenas noches a amiguitas y amiguitos. Ya estamos dentro de mi sección literaria, que es un espacio de cultura, que llega a ustedes a través de YouTube y Facebook. Gracias amiguitas y amiguitos, porque me ven a diario, los 365 días del año. Aquí estoy para ustedes y para todo mi público de las redes sociales. Hoy es 5, 5 de enero, día en que los niños ponen sus zapatitos para que los santos reyes les traigan su juguete. Es el motivo de que estamos transmitiendo un poquito después de las 11 de la noche. Pero lo hago con todo, con todo mi corazón de poeta. Claro que sí, amiguitas y amiguitos. Así es, Luis Moreno el Ruseñor, y así fue. Desde aquel 26 de noviembre del año 2021, ya están, ya están con mi Padre Dios en el Santo Cielo. Claro que sí. Saludos para Maquito Castañeda, aquí en la 2 de Abril y la Cruz. Saludos para Mari, para Alex, para Pipe, para Ana Rosa, para Mari, y para toda esa gente que nos ve en la calle 2 de Abril. Saludos allá en California para Mitoño de los ricos. Saludos para Luis Moreno el Ruseñor que nos está viendo ahorita. Ahí estamos, Luis Moreno el Ruseñor, gran cantautor michoacano, mexicano y del mundo. Claro que sí. Vamos a pasar este poema que me hacen la petición mi público de las redes sociales y yo pues me debo al público, ya se nos acabó el fondo musical, pues de modo de repetirlo, hay mañana a mi edad, que a mis años no se ama. Dices tú, mi morenita, nomás bríndame una cita y verás, y verás, mi chaparrita. En el hombre no hay edades y a las pruebas me remito. Tú me dices que estoy viejo y que ya, y que ya no tengo apetito. Solo pruébame un poquito y verás mi dulce flor, que lo inmenso de mi amor va a llevarte, va a llenarte de color. Quiero amarte plenamente, quiero ser yo solo tuyo, y qué importa, morenita, si quebranto en ti el orgullo. Yo te cumplo como hombre, como hembra, haz tu deber, que la magia de mis años va a llenarte, va a llenarte de placer. Claro que sí, este es a mi edad, y no menos de cinco personas hicieron la petición que se los pasara y con mucho gusto. Claro que sí, yo estoy para lo que mi público lo dice en las redes sociales de la piedad de Veracruz, de tantas partes. Oigan nomás, es Luis Moreno, el ruiseñor, gran cantautor, michoacano, mexicano y del mundo. Visítelo en YouTube y en todas las redes sociales. El lindo canción se llama Cumpleañera. Hoy que es tu cumpleaños, que seas muy feliz, y que disfrutes mucho, con los que están aquí. Si acaso cumples quince, qué lindo para ti. Porque estás hoy de fiesta, llena de frenesí. Que Dios te dé más años, oh bella y da flor, para que tus hermanos te colmen con amor. Mujer, 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 qué hermosa, qué hermosa, qué hermosa. Y es inútil que entre tus redes no caiga, no caiga yo. Llegar a los 21 es gran felicidad. Llegar a los 50 es una bendición. Hoy toda tu familia, disfruta tu esplendor, porque te ves radiante y llena de fulgor. Que Dios te dé más años, oh bella y da flor, para que tus hermanos te colmen con amor. Que seas feliz, que seas feliz cumpleaños. Que Dios te dé más años, oh bella y da flor, para que tus hermanos te colmen con amor. Que seas feliz, que seas feliz cumpleaños.